Buenos días a todos los que desde bien temprano se despiertan con ese mood ya de viernes, porque bueno, sí, ya está también terminando la semana, está culminando el mes, aunque bueno, vamos a llegar al lunes todavía dentro del mes de octubre, pero ya adentrándonos a lo que es noviembre, penúltimo mes del año y obviamente también con lo que viene, las festividades navideñas, más movimiento en la calle, muchos más tapones, bueno, es parte de lo que se vive en esta parte del año y bueno, nos ha sorprendido también el clima que ha venido acompañado con lluvias y eso obviamente trae resfriados, las gripes, así que si usted anda así como medio agripado, ¿verdad?, con congestionación, es por eso mismo, así que bueno, buenos días a todos, muy buenos días Lady Pérez, ¿cómo está usted?, muy buenos días de Cires Santos. Muy buenos días compañeros, como dijo Javier, sí, lucha el día temprano, la verdad yo me sorprendí cuando salí al balcón y veo el agua, digo, oh, pero la gloria sea de Dios. Sí, si llueve de madrugada yo no siento, realmente tengo un sueño profundo. No, el clima es sabroso, definitivamente sabroso. Buenos días, queridos amables televidentes, gracias por la preferencia de su sintonía por escogernos cada mañana para iniciar su guía y para actualizarse, ¿verdad?, de todos los aconteceres, tanto nacionales como internacionales. Evidentemente diferentes provincias que se encuentran bajo alerta, esperando que las lluvias no impacten de forma significativa en las zonas más vulnerables, porque es muy agradable, claro que sí, cuando hay un clima tan poderoso con el tema del calor y todo eso, que llueva, pero de repente cuando recordamos que están estas comunidades tan vulnerables, uno pues dice, caramba, que no sea tan fuerte, que no pase más. Sí, hay personas que lamentablemente todavía, de hecho, del huracán no han podido reponerse, hay de hecho personas que han escrito aquí a nuestro WhatsApp pidiendo que por favor a las autoridades gubernamentales puedan ofrecerle la ayuda porque todavía no han podido lamentablemente recuperarse de todo lo que sucedió en cuanto al huracán. Entonces, si a esto le sumamos, que ahora se presenta precisamente una vaguada y el miedo, se apodera la mayoría de esas personas que viven en lugares vulnerables, quede así. Es difícil, esa es la realidad. Esperemos que no, esperemos que este sea un fin de semana lleno de, no lleno de noticias positivas porque siempre son noticias negativas, pero que no hayan noticias tan lamentables. Sí, exactamente, en calma. He visto diferentes patrullajes policiales con el tema de la inseguridad, evidentemente, que está golpeando también a la República Dominicana. No importa, ya entiendo yo que los sectores en los que tú te encuentres, recibes, ni la hora, ni el lugar, ni el momento, el antisocial no tiene que ver absolutamente con nada de ellos. Entonces, aquí corroborando eso que dice Lady, creo que le comentaba a Chamo el otro día fuera de cámara, yo tuve que trasladarme a la farmacia en horas de la madrugada por una emergencia y precisamente tenía sentimientos encontrados porque veía, le comenté a Javier, veía dos personas en una motocicleta que se notaba que no andaban en nada bueno. Sin embargo, en otras calles que me moví, vi el patrullaje policial, dos camionetas distintas con militares que estaban movilizándose en el área y yo decía que es como que están jugando al gato y al ratón. Esa es la realidad. Entonces, a veces, yo sé que obviamente no se cumple quizás el tema de la seguridad como la gente quisiera, pero siento que hasta cierto punto la policía está tratando de hacer el trabajo en la medida de lo posible. Sí, la problemática es que los delincuentes van tres, cinco pasos más adelante que nuestras autoridades. Esa es la realidad. Y eso obviamente es lo que se quiere evitar. Lamentablemente, ayer se puede contabilizar porque se hace viral a través de las redes sociales. Otro dominicano que lamentablemente cae a raíz de la delincuencia, pero hay muchos más. En una estación de combustible. En una estación de combustible, a plena luz del día, que probablemente usted la frecuente. En Sánchez La Fe, muy popular, siempre hay mucho movimiento de vehículos. Bueno, a cuidarse mucho porque la verdad es que no tenemos de otra. Y no resistirse, o sea, entregar cualquier cosa que ellos les estén exigiendo en el momento porque evidentemente es tu vida o eso. Sé que, por lo general, uno siempre que tiene amistades cercanas, uno le dice emprende. Emprende, trata de tener tu propio negocio. Qué bueno. Hoy se habla mucho del emprendedurismo. Sin embargo, al momento en que una amistad tiene un negocio propio, a mí me da más miedo. Me da más miedo porque a medida tú tienes más poder adquisitivo, eres más vulnerable a todo el tema de la delincuencia. Y la verdad es que vienen meses, se aproximan meses más convulsos porque sabemos bien que a medida se va aproximando todo el tema de la regalía, de que la gente recibe un bono y todo este tema de diciembre, la delincuencia azota muchísimo más. Pero esto y más lo estaremos ampliando a continuación en AN7 Amanecer. Así que quédense con nosotros. Ciudadanos se quejan por el daño causado por la basura. Junta Central Electoral propone acuerdo para frenar campaña de estiempo. Una madre denuncia abuso por parte de la policía contra su hijo con problemas mentales. Miembros de la Fundación de Veteranos Constitucionalistas exigen aumento de pensión. Un herido y tres edificios afectados por explosión. Ya adornó para las fiestas navideñas en minutos. Les contamos cómo van las ventas. Como les comentamos, antisociales disparan contra gerente de una estación de combustible en el Distrito Nacional. Diputados aseguran creación Ministerio de Justicia traería consecuencias económicas. Sobre esta última noticia tenemos también nuestra AN7 Pregunta. Puede ingresar a cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o Twitter. Puede encontrar como arroba noticias7. ¿Qué opina de la creación de una posible creación de un Ministerio de Justicia? ¿Qué opina de la creación de un Ministerio de Justicia? Esa es nuestra AN7 Pregunta. Déjenos saber sus comentarios, sus opiniones. Y en minutos las estaremos compartiendo con ustedes. Debemos de continuar conquistando la calle. Las informaciones. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, entregó este jueves un fondo de 207 mil dólares a la Junta Agroempresarial Dominicana para la adquisición de equipos que requiere esa entidad en los laboratorios. En apoyo a los esfuerzos que hace esta Junta Agroempresarial Dominicana, por disposición del señor Presidente de la República, Luisa Binader, nos hemos trasladado hoy aquí para hacer entrega formal de los comprobantes de los libramientos correspondientes que le permitirá a este importante gremio poder fortalecer los esfuerzos que hacen en materia de los laboratorios que tienen instalados aquí en apoyo fundamentalmente a la industria láctea de la República Dominicana con un aporte de 207 mil dólares, un poco más de 207 mil dólares en su equivalente en pesos para adquisición de inmediata de los equipos que requieren para estas tareas. Es propio decir y reconocer que la Junta Agroempresarial Dominicana, y a mí me consta porque lo viví en el plano, mi familia lo ha vivido en el plano personal y empresarial, no solamente ha estado ahí para los miembros afiliados a ella, sino que a cualquier agricultor, puede ser el más incumbrado como también el más humilde. La Junta Agroempresarial Dominicana siempre ha estado a la disposición de darle una mano a Miguel en apoyo a sus esfuerzos y a sus emprendimientos. Cambiamos de tema, hablamos ahora del director de la Dirección General de Migración, Venancio Alcántara, quien realizó un recorrido de inspección a los operativos de interdicción y control migratorio que llevan a cabo agentes de dicha institución en la franja binacional de Dajabón. El motivo de mi visita es revisar el trabajo que están haciendo los empleados de migración. Yo tengo un programa de trabajo, estoy yendo a todas las provincias de la frontera, así como también en la capital lo estoy trabajando, en este momento en la capital yo estoy obligado a trabajar en los barrios, porque el trabajo mío es cumplir la ley, hacer cumplir la ley sin desmedro de los hechos humanos de nadie. Repetiendo los hechos humanos, estamos cumpliendo la ley y estamos tratando de establecer reglas de juego, porque nosotros somos dominicanos y como dominicanos somos soberanos y en ese sentido no vamos a permitir que los extranjeros hagan en nuestro país lo que les dé la gana. La instalación de una barcaza estuvo en la generación de energía eléctrica en la provincia de Azoa ha encontrado resistencia en algunos sectores. La empresa depositó el impacto ambiental para ese permiso, que el ministerio tenía 30 días para responder conforme a la ley 107. cuando no lo hace en 30 días incurre en una falta administrativa grave que se llama silencio administrativo. Se depositó el 3 de agosto, el ministerio debió haber resuelto eso el 3 de septiembre y estamos llegando ya al mes de noviembre. En consecuencia, yo como abogado puedo decir que tiene todos sus permisos, porque lo único que falta no es por culpa de la empresa, sino por negligencia del ministerio. Ahí se responden todas las preguntas, se responden el eventual impacto sobre la vida marina, que no lo hay porque es una planta de última generación, que no produce casi ruido, que no produce vibraciones. Como ustedes pueden ver ahí, la instalación de la planta es en un puerto, no es que se está construyendo una barcaza donde no había nada, no, 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 ese puerto es un puerto de combustible que lleva años ahí y la barcaza se va a colocar al lado. Que estaba en el área protegida, no es verdad, está fuera del área protegida. Pero incluso si estuviera en el área protegida y guarda los parámetros medioambientales, se puede hacer proyecto en áreas protegidas. Pero este no es el caso, está fuera del área protegida. Cambiamos de tema. El señor Nison Alcántara es un escritor que afirma tener más de 25 años de experiencia y solicita a las autoridades del Ministerio de Educación que sus libros sean tomados en cuenta, pues también está de acuerdo en que pueden ayudar a la educación del país. Precisamente nuestra compañera Yulisa Tavares conversó con él y nos cuenta. ¿Cómo descubrió usted que tiene este talento de escribir libros? Déjame decirte que yo escribo por un don divino, yo escribo porque me viene de Dios. La inspiración para mí es fácil. Yo he empezado tres libros en un mismo día, entonces eso nos ayuda a concientizarnos y a coger las cosas suaves, a saber que todo es parte de la misma vida. He hecho todos los libros, no soy rico de dinero, pero sí soy rico, porque rico es estar conforme con lo que Dios te va dando, aún teniendo aspiración. ¿Cuántos libros aproximadamente tiene usted escrito? Tengo más de 25 años escribiendo libros, tenemos más de 20 libros, hay infantiles didácticos sobre la educación y hay sobre la protección del medio ambiente para adultos. La cantidad de libros que tiene, ¿cuál ha sido el que más éxito ha tenido? Bueno, el que más éxito ha tenido es el día que las vocales no fueron a la escuela. Es un libro que ya debiera ser vercelo en la República Dominicana, tiene más de 15 impresiones, estamos hablando de más de 30 mil libros impresos, vendidos y también regalados en los barrios. Es un libro que le enseña al niño a qué va a la escuela, cuando el niño va a entrar por primera vez a la escuela. Si el Ministerio de Educación conociera este libro, hoy mismo mandaran a buscarlo, porque es un libro que habla, que trata de resolver los problemas que hay en la escuela, el respeto a los niños uno con otro, respetar la butaca, los profesores, darle importancia hasta al borrador, a la tiza, cuidar los pupitres, cuidar la escuela. ¿Puede decir que usted asegura que la cantidad de libros que usted tiene puede mejorar la educación en el país? Completamente seguro de que sí. Y tenemos experiencia de eso, de que hemos sido aceptados por los niños, en los barrios y todo eso. Nos falta el que nos acepten los ministerios, que la sociedad dominicana sepa que hemos hecho esto y que estamos tratando de hacer un cambio o aportar un granito de adera en la educación de la República Dominicana. Queremos hacer énfasis en hacer un llamado a las instituciones de que pueden hacer publicidad en nuestro libro y así abaratar los precios o tratar de que lleven gratis a los niños. Hemos hecho actividades donde hemos donado libros y hemos donado bicochos y vemos que muchos niños no quieren el bicocho, sino que quieren el libro, quieren leerlo, quieren verlo, quieren ponerle la mano. Inclusive con unos libros que tengo y un juego, íbamos a darle una charla a una escuela y no pudimos darla porque todos los niños querían libros y todos los niños querían ponerle la mano a la escuela. Esos libros que ustedes vieron que depositen en el carro son para donarlos en los barrios a los niños de casos recursos para incentivarlos, para que lean. También llevamos a ASO, a Padre la Casa y estamos dando charla y llevando libros prácticamente en el sur entero. Los derechos humanos de la República Dominicana denunciaron el apresamiento del dirigente comunitario Jesús Núñez en el momento que salía del país para tratar un tema de salud. Como todos y todas sabemos que Jesús Núñez padece de una enfermedad terminal, que es un tumor y que con los esfuerzos y la colaboración con el gobierno cubano se prestaba en el día de hoy a salir a recibir las atenciones médicas. En eso de las 10 y media a 11 de la mañana fue detenido por la dirección de la migración. En este momento está saliendo del aeropuerto hacia la fiscalía. Por base a la fiscalía no sabemos con qué objetivo, con qué finalidad. En estas atenciones y ante el atropello por parte del gobierno y las autoridades de la dirección de migración, no nos queda el camino que siempre nos ha quedado, que es la de protestar y de brindar la solidaridad. Porque cómo es posible que un ciudadano con una enfermedad terminal va a curarse y nada así lo dejan que pueda salir del país. De manera, compañeros y compañeras, que todos los que seamos solidarios, juntémonos a partir de la una del día de hoy en la fiscalía del distrito para que demandemos la libertad inmediata del compañero Jesús Núñez, secretario general de la Unión de Trabajadores Cañeros del país. En este mismo sentido, la Dirección General de Migración aclaró que la imposición de salida de este ciudadano, estamos hablando por el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, a Jesús Núñez, el cañero, o representante de los cañeros. Cuando éste se disponía a viajar a Cuba, se debió a que existe en su contra un impedimento de salida. La Dirección General de Migración informó que la no salida de Núñez nada tiene que ver con asuntos particulares y que bajo la actual gestión se respetan los derechos humanos. Hemos comprobado que la falta ejecutiva del Estado representada en el ciudadano presidente no tiene nada que ver. Y entonces queremos hacer esa aclaración pública al país para que entiendan que es real y efectivamente. Son situaciones normales que se han dado, en las que Jesús y nosotros los derechos humanos le conocíamos. Y entonces con esto pienso que llevamos un poco de tranquilidad a la sociedad pública. Estamos aquí en el despacho del señor director de inmigración, Melancio Cántara, el cual ya intervino referente a mi imposible salida ya para el próximo domingo llegar a Cuba. En segundo lugar, yo creo que como ciudadano que estoy atravesando una situación de un tumor maligno, un cáncer, a mí no se me podía impedir viajar. A través de una nota de prensa, la institución, hablamos de la Dirección General de Migración, indicó que querían aclarar, o citamos, queremos aclarar que a Jesús Sánchez, alias el cañero, no estuvo detenido en ningún momento y no se le permitió salir del país por la terminal de las Américas en cumplimiento a una medida judicial. Que el presidente por lo menos nos dé las pensiones, por lo cual nosotros hemos luchado. A que ya nosotros que nos quedan de a uno, de a dos, y cuidado si ahorita me voy yo, no ponga dignamente una pensión como se le está poniendo a otro. Se están muriendo poco a poco, ya somos viejos ya de 70, 80 y 90 años. La Fundación de Veteranos Constitucionalistas se trasladó hasta el Palacio Nacional, esto para exigirle al presidente de la República, Luis Abinader, pensiones dignas. Nuestra compañera Yulisa Tavares, los amplía los detalles. Estamos pidiendo que el gobierno nos reconozca como héroes nacional y que se nos incluya en los transportes masivos del Estado, que seamos VIP, cuando vayamos a cualquier sitio, que seamos VIP para que no hagamos unas colas temerarias. También estamos pidiendo que se nos provee de algunos apartamentos a compañeros que están pagando en casa, alquiler y eso. Y también que el gobierno se nos entregue una porción de tierra para nosotros hacer en uno de los cementerios nacionales la tumba del soldado de conocido civil y militar. Estamos recordándole al gobierno que tome en cuenta la necesidad que están pasando todos los constitucionalistas a nivel nacional, lo cual nos encontramos en una situación caóstica. Como estamos necesitados de Dios, así necesitamos del presidente de la República y todo su gabinete. Quien vamos a luchar porque el presidente por lo menos nos dé las pensiones, por lo cual nosotros hemos luchado para que estos viejitos que estamos aquí, por lo menos podemos vivir tres o cuatro años más. A que ya nosotros que nos quedan de a uno, de a dos, y cuidado si ahorita me voy yo, nos ponga dignamente una pensión como se le está poniendo a otro. Nosotros sabemos que el presidente nos tiene pendientes. Nosotros con esta convocatoria que estamos haciendo es para recordarle a él que la cantidad de personas que están aquí se están muriendo poco a poco. Ya somos viejos ya de 70, 80 y 90 años y queremos no tardar tanto en esa pensión porque es que la necesitamos. Como decía el compañero aquí, nosotros no peleamos y en aquella vez que nosotros llegamos nuestra juventud y todo para defender la libertad que tenemos hoy fue con el objetivo de que sigamos en libertad y nosotros estamos abogando porque él siga esos cuatro años más que se necesitan porque un gobierno como él nunca se había visto aquí, que sabe valorar y sabe hablar con la gente que en verdad lo necesita. Desesperados se encuentran los familiares de la joven Morelia herida, quien lleva ya 10 días, bueno 11 podemos sumar también el de hoy, 11 días desaparecida. Aún las autoridades no les han ofrecido detalles acerca de su paradero por lo que están solicitando cualquier tipo de información. Una vez más a las autoridades y también a usted, por eso detalla allí los números de teléfono en pantalla, 809-230-5277-829-450-7557 y también está disponible el 829-387-4223. Vamos a escuchar un poco. Salió el sábado, los niños de ella estaban donde la cuñada y le dijo a la cuñada agárrame a los niños ahí en 15 minutos que yo vengo de una vez. Uno la llama, el teléfono suena, lo apagan. Yo no sé qué hacer, yo estoy desesperada, ella tiene tres niños, los niños me preguntan que a dónde ella está, que cuándo ella viene y yo no sé qué contestarle. Por favor, Morelia, si tú ves este mensaje, ven, o llámame, dime que tú estás bien, o si alguien te tiene secuestrada o algo, por favor, suéltela, que ella tiene tres niños. Por favor, y si ustedes quieren algo, llamen y digan que lo que es, pero por favor, suélteme a Morelia, Morelia, ven, que nosotros estamos debatados. Yo no sé si no te hace falta a tus hijos, pero esto me está matando. Por favor, Morelia, si tú ves esta noticia, ven, no me hagas esto, Morelia, que yo no fui mala madre, ni soy mala madre contigo, ¿por qué tú me hiciste esto? Uno está a la deriva, inquieto y desesperado, por no tener noticia de ella. O sea, si ella en algún momento ve este video, por favor, comunícate, inscríbenos, llámanos, o dinos algo, o dinos que a dónde tú estás, o dinos que tú estás bien, por lo menos que uno sepa, para uno poder aflacar un poco la desesperación. Ella tiene tres niños. Por favor, condenes el sufrimiento de una madre, de un padre, de un hermano. Y déjala acudir hacia tu familia, por favor, Morelia, si tú lo estás viendo, sea por cualquier día. Comunícate con uno que no ha pasado nada, solamente uno quiere saber que tú estás bien, solo uno quiere saber en dónde tú estás. No es que uno va a hacer nada malo, pero por favor, comunícate ya, que tiene a uno desesperado y con muchas preocupaciones. Pudimos notar notable desesperación en los parientes de esta joven, Morelia Heredia, tiene tres hijos, ha desaparecido ya desde hace varios días. La vieron por última vez hace dos fines de semana, el día sábado, y a partir de allí, pues, no han sabido nada de ella. Incluso su celular lo llegan a pagar en ocasiones. Ahí está un número de teléfono disponible, por si usted lo ha visto, 809-230-5277, el número disponible para ayudar a esta familia que realmente se encuentra. A través de nuestra línea de denuncias al 829-420-1245, un ciudadano informa que fue víctima de un intento de asalto cuando se desplazaba en su vehículo por el puente de la 17 en eso de las 7 de la noche. Según expresó, unos antisociales a bordo de una motocicleta dispararon hacia el cristal delantero del pasajero, saliendo ileso del lecho. En tanto, pide a las autoridades policiales aumentar el patrullaje por esa zona y le hace el llamado de advertencia a las personas que circulan por dicha avenida. Nos vamos al sector Álamo. Esto está ubicado en Villa Aura, en Santo Domingo Este, donde los residentes también nos aportan varias imágenes de lo que han sido en los últimos días robos masivos de retrovisores. No es nuevo, realmente no es nuevo, pero acá nos comparten pues algunas imágenes porque esto sí es bastante reciente. Expresan que estos hechos vandálicos son realizados en horas de la madrugada por antisociales aún sin poder identificar y hacen un llamado a las autoridades. En la provincia de San Cristóbal están clamando justicia a esto por la muerte del comunitario Julio Chalas, quien intentó, según las informaciones, evitar un asalto. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos amplía. Este muchacho era un muchacho muy entregado a su comunidad y por vía de las inquietudes que él manejaba en estos últimos días han sido unos días exquiciados para la comunidad porque los atracadores han hecho énfasis en esta zona, atracando bancas, quitando motores, quitando teléfonos a jóvenes que andan en la calle y esas personas que andan traquinando aquí en la comunidad que no son a lo interno de la comunidad, son de comunidades vecinas. Parece que era noche, vio algún movimiento raro ahí adelante, en una casa que hay adelante, venía del colmado. Parece que se paró a hablar, a preguntarle algo a las personas que estaban ahí haciendo hora en el frente de esa casa. Lo vio de mal sospechoso y parece que le preguntó algo. Y sin mediar palabra ellos le dispararon. Julio era un hombre que estaba entregado completamente 24-7 a esta comunidad. Nosotros nos sentimos sorprendidos. Aunque en estos últimos tiempos para nadie es una sorpresa lo que está pasando, el da descomposición social que hay en el país. Entonces, queremos hacer un llamado a la jefatura de la policía y al gobierno central. Estamos conternados y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esa ola de delincuencia que hay en San Cristóbal, vamos a hablar en términos generales, en San Cristóbal, pero en nuestro caso aquí, la zona norte, es la que más afectada está. Queremos que de verdad, tanto la Policía Nacional, hacerle un llamado a la Policía Nacional. Coronel Toribio, ciertamente tiene como una semana aquí, con mal pie llegó. Actúe, Coronel Toribio. Y la Fiscalía, al procurador pulinario, que actúe también porque la delincuencia no está arropando en San Cristóbal. Y nosotros estamos cansados de la delincuencia que hay desde el Bocú hacia acá, es que está más fuerte. Pero tenemos una queja con los fiscales que están en la policía. Nosotros vamos a poner la querella y nos exigen cosas que nosotros no están en nuestra mano. No nos reciben la querella. Yo mismo fui y me dijeron que no me podían atender, que ya iban a hacer algo que no podían atender. Nosotros estamos haciendo un llamado para que esos fiscales que están combinados con los delincuentes, que tomen carta con ellos, que los que los saquen de ahí sí tienen que sacarlos. Un regidor, compañero de nosotros, se expresó y yo entiendo que es la realidad, que ellos están combinados con los delincuentes, porque no hay forma de tú poner una querella. Tú duras dos y tres meses para poner una querella y para darte una orden de arreglo, dura hasta un año para salir de una orden de arreglo. ¿Hacemos un llamado firmemente a las autoridades para que se corrija esto? ¿O será ya que los hombres serios, la gente que trabaja, la gente que estudia, tendrán que dejar de hacerlo porque no puede salir de su casa por la delincuencia? Iba caminando a las 11.23 de la mañana, saliendo de mi casa, el día antes de ayer, me interceptó un tipo, el que le dicen el bilade, con un alma de fuego, me quitó el celular a la hija mía. Cuando me dirijo a la fiscalía a poner la denuncia, me exigen que tengo que llevar evidencias y un testigo. Le llevo los videos en el celular, pero ellos me están pidiendo que tengo que llevar el testigo y debo descargar el video en un CD para llevárselo. Todavía no me han recibido la querella formal porque no he completado las informaciones que ellos me están pidiendo. Destrozado, destrozado porque mataron a un hombre trabajador, no por el que era mi hijo, sino que era un hombre muy trabajador, un hombre de su casa, un hombre que no se metía con nadie. Y vienen estos delincuentes a quitarle la vida. Yo hago un llamado a la policía, que hagan algo y si nosotros descubrimos quién fue, nosotros vamos a hacer causa a nosotros mismos. Seguro que vamos a hacer causa a nosotros mismos. Los barrios están huérfanos de autoridades. La patrulla solamente se concentra en el centro del pueblo. Los barrios están abandonados. Estamos... Y hay un parcialismo total de la policía con los delincuentes. Eso es realmente lo que está pasando en esta provincia de San Cristóbal. De San Cristóbal vamos a hacer ahora la conexión con nuestro compañero Rafael Martínez hoy viernes para conocer todo lo que ha sucedido en el Cibao, en la parte norte de nuestro país. Rafael, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Las principales informaciones se las cuento esta mañana en este resumen de AN7 al amanecer. Con la presencia del ministro de Trabajo, Miguel Decans, se firmó el pacto colectivo entre la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, y el sindicato Citra Corazán, que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de esa institución. El acuerdo fue firmado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, José Eduardo Domínguez. El presidente de la Central de Trabajadores, Pepe Abreu. Y el director de Corazán, Andrés Burgos. Nosotros no tenemos ningún sentimiento negativo que abergamos como institución negociadora todo lo contrario de gratitud contra las contrapartes que estuvimos negociando este convenio colectivo. Entonces, aquí en Corazán se dio una muestra de que independientemente de los agudos, cabillas, etc., etc., el señor director que está aquí, a nuestra izquierda, supo manejar eso. Lo supo manejar certeramente. De Corazán, como la dirección de Corazán, con la intermediación del Ministerio de Trabajo, teníamos posiciones divergentes, parecían irreconciliables. Sin embargo, primó al final, al final, y eso es lo que vamos a firmar hoy. Corazán, como al sindicato de los trabajadores de Corazán, porque siempre estuvieron dispuestos al diablo. En ningún momento hubo de ninguno de los actores una actitud de retirada ni una actitud de rechazo. Si eso no hubiese ocurrido, probablemente hoy no estuvieramos aquí. El patronato de lucha contra el cáncer y decenas de instituciones sociales y profesionales de la ciudad de Moca marcharon por las principales calles para que la población asuma conciencia sobre esta maligna enfermedad. La marcha estuvo encabezada por el presidente del patronato, doctor Silverio López, y participaron estudiantes representantes de clubes de servicio, asociaciones de profesionales, entre otros gremios. Pero la enfermedad sigue latente, sigue haciendo daño, y gracias a la labor realizada, hemos salvado mucha vida y seguiremos. Pero a nivel mundial, el cáncer sigue siendo una enfermedad de primera línea. Así es que la lucha que estamos llevando a cabo, no la podemos diezmar. Tenemos que seguir adelante y con mucho entusiasmo. Las fundaciones Palanca del locutor Rafael Antigua y las de los hermanos Ortiz también tuvieron su participación. La comprensión de la familia, solidarizándonos con las mujeres, con los hombres, porque nadie quiere tener un contratiempo de salud. Y nosotros, como presidente de Fundación Palanca y el presidente de Rotary, como Producciones de la Antigua, estamos aquí apoyando a la familia, apoyando el patronato, apoyando al país, porque la mejor medicina sigue siendo hoy la prevención. Apoyar al patronato del cáncer, a que siga haciendo esa contribución al pueblo, a nuestro pueblo, y principalmente siempre ha dado apoyo a Coramoca, nuestra institución. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron un amplio operativo en distintos sectores populares del municipio de Moca, apresando a varias personas para fines de investigación. El operativo preventivo se ejecutó en los barrios de la parte baja del casco urbano de Moca y busca reducir la existencia de los puntos de ventas de estupefacientes. Los detenidos fueron conducidos al destacamento policial de Moca, donde algunos serán depurados, mientras que otros sometidos a la justicia. Así están las informaciones en el norte de la República Dominicana. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con AN7 al amanecer. Buenos días y feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti, Rafael. Muy buenos días. Vamos a nuestra primera pausa de la mañana. Al regreso más noticias e informaciones. Antena 7 Estamos de vuelta con todos ustedes y a pesar de las dificultades que ha tenido para realizar los procesos de pagos a aquellas personas quienes les tiene el pago pendiente, hablamos de Wilkin García Peguero alias Mantequilla. Continúa invitando a las personas a unirse a su proyecto. Bien, señores, estamos trabajando día y noche, por sábado, muchas horas de trabajo para nosotros enfrentar nuestro compromiso, para enfrentar esos pagos de manera inmediata, lo más pronto posible. Día y noche trabajando porque nosotros vamos a quedar bien, porque para eso fue diseñado este proyecto, para quedarle bien a la gente y para llevar alegría, propiedad y felicidad a nuestro pueblo. Vamos a cambiar de tema y es que una explosión se registró dentro de un apartamento tipo oficina ubicado en la avenida Doctor Delgado en el Distrito Nacional, donde resultó una persona herida y tres apartamentos, tres casas afectadas. Nosotros estábamos parte del personal, específicamente mi asistente, uno de mis asistentes estaba haciendo el lavado de las sábanas y toallas que se utilizan en los apartamentos que administramos. Aparentemente se acabó el gas de la secadora y él, sin tener quizás conocimiento, quitó el tanque de la cocina, de la estufa, y la fue a conectar entonces a la secadora y a raíz de eso entonces vino la explosión. Es algo que lamentablemente no queríamos que sucediera, ha sido un accidente más que nada y esperamos poder ver cómo resolvemos. Realmente lo que más a mí me preocupa no es el asunto material, sino el estado de salud en que él se encuentra. ¿Cuántas personas hay? Solamente él, porque la otra joven que estaba limpiando se encontraba en la oficina mía y él se encontraba justamente en el área de la explosión, en el área de la cocina. ¿Hacia dónde fue trasladado? No sabemos todavía, llegamos acá hace unos minutos, yo estaba en mi residencia, venía de camino para acá y me llamaron de repente los vecinos e inmediatamente procedimos a venir acá. ¿Y alrededor de cuánto negocio resultaron afectados? Mire, yo no sabría decirle con esa actitud, yo sé que el mío está afectado, sí sé que afectaron algunas viviendas, nosotros somos propietarios, hemos sido propietarios de mi familia toda la vida de este apartamento, mi madre residía aquí hasta hace apenas un año y decidimos comenzar este proyecto luego de la pandemia porque trabajábamos en el defensor del pueblo y fuimos desvinculados hace precisamente un año cuando llegaron las nuevas autoridades y comenzamos este proyecto. La señora Teresa de la Cruz Jiménez se indicó y denunció que su hijo, un joven con problemas sementales, fue apresado por un miembro de la Policía Nacional y que él mismo se encuentra pagando prisión preventiva en la cárcel de Monte Plata. Sostuvo que el agente adscrito a la policía escolar identificado como Ramón Antonio Javier Manzuelta, mejor conocido como Chacumpello, acusa al imputado de haberle robado una motocicleta. Dice él que me coge a mi hijo preso vendiendo un mostor cambiándolo por droga y mi hijo lo lleva preso a Yamazá a las 6 de la mañana, lo coge a eso de las 2 de la mañana en la 42 y ya a las 6 de la mañana mi hijo aparece preso en Yamazá. Luego de eso mi hijo dura 8 días allá en Yamazá. El que lo recibe no manda a mi hijo al médico, ella agarra, le da pila de golpe con la cacha de su pistola, lo pone esposa, lo mete en su jipeta y lo lleva a Yamazá. Luego después que tiene mi hijo expresado, dura 8 días en Yamazá, lo baja a Monteplasta. Cuando lo bajan a Monteplasta, mi hijo es loco, porque está loco mentar, tiene 2 meses que no sabe ni lo que hace, no sabe si tiene hijo, no sabe si tiene a nadie, él lo agarra y lo mete preso, pero nada más preso el hijo mío. La otra es la suelta, porque si él dice que él lo agarra a los dos con pruebas, no presenta la prueba, yo quiero ver pruebas, porque yo temo por la vida de mi hijo. La señora pide a las autoridades competentes ordenar una investigación en torno al caso, ya que por su estado mental, su hijo necesita medicamentos que actualmente no está recibiendo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a compartir parte de esos reportes y también historias que terminan afectando a ciertas comunidades, los más necesitados de nuestro país. Precisamente nos vamos al ensanche Isabelita, desde ya Santo Domingo Este, unos ciudadanos, un grupo de residentes de ese sector denuncian y reportan que se sienten amenazados por otro grupo de personas que aseguran ser dueños de los terrenos en donde ellos residen, de hecho los han amenazado de desalojarlos. Nuestro compañero Leonardo Mercedes conversó con ellos y nos amplía. Mira, esto es crónica de una muerte anunciada. Año tras año venimos con esta batalla que ya es algo que nosotros no sabemos, es una persecución que tienen, que cada tiempo navideño viene lo mismo. En Almadela y en Reparto de los Tres Ojos fue también en Isabelita Primera y ahora aquí a nuestros moradores. Después de 40 años, 45 años, ahora le vienen a dar un plazo de 15 días de que tienen que abandonar su casa. Desde aquí lo que le estamos haciendo un llamado a nuestro señor presidente de que esto no se convierte en una vez más como en otra época, de que era una persecución, que ya estamos viendo que es una persecución más política que el personal o que el supuesto dueño. El ensanche Isabelita está pasando por una lucha bien grande y no es la primera vez. Nosotros hemos estado litigando hace mucho tiempo y esa persona nunca, durante un juez, no demostró que tenía veracidad su título. Y ahora nosotros estamos aquí reclamando porque en el 74, con el decreto 9074, el presidente Balaguer declaró de utilidad pública todos estos terrenos. Lo hizo, lo ratificó nuevamente con el decreto 381 en el 92. Lo hizo Hipólito Mejía con el decreto 387 en el 2003. Y Leonel Fernández con el decreto 1214 en el 2004. Y aquí estamos otra vez con la misma problemática. ¿Se le ha hecho algún ofrecimiento económico a los que ocupan los terrenos? No, todo lo contrario. Se están vendiendo inclusive hasta inquilinos que estén ahí sin llegarle ningún acercamiento a los dueños, a los propietarios que tenemos aquí 40 y 50 y pico de años. Nosotros somos fundadores aquí desde muchos años y nosotros queremos saber definitivamente qué es lo que está pasando porque estamos curos aquí nosotros. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué en este preciso momento esa persona, o no sé si parte de una estructura que quiere engañar al pueblo y al presidente? Que nosotros no nos dejaremos engañar. Aquí tenemos la vida entera en el sacrificio de cada casa y cada padre de familia. Pero ¿dónde está? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no anteriormente? Ahora, hagamos esa pregunta a él. Yo soy lo que tengo viviendo por aquí desde 1980. Y ya mis hijos nacieron aquí, se crearon aquí. Y resulta que ahora viene este señor. Aquí no ha venido nadie nunca. O sea, desde 1980 hasta ahora, nosotros verdaderamente estamos sorprendidos con esto que está pasando. Cuando nosotros pensábamos, yo mismo pensaba que nadie iba a aparecer por aquí porque nosotros sí compramos. ¿Entiendes? Y compramos legal. Y lamentablemente el señor ha venido con unos papeles motrencos diciendo que esto es por aquí, de donde esto aquí no es de él. Y entonces nosotros queremos que sea el Estado que corra con este problema, que el Estado nos ayude a resolver este problema. Yo soy un joven del ensayo Isabelita, bien conocido como político, líder comunitario y líder deportivo. Le quiero decir respetuosamente al señor presidente de la República y a Amélido Torres de titulación. Que el ensayo Isabelita no se va a dejar de titular de su terreno. Y que por favor interceda en esto, porque aquí se están cometiendo muchos atragos, perdón, de algunas personas con títulos amañados. Y ya estamos cansados de eso. Si me conocen como político, no me van a conocer más, porque si no nos dan respuesta, nos van a encontrar, no a esta gente que está aquí, al barrio entero, frente al palacio. Yo soy José Rafael Álvarez. Yo fui de los primeros que inició esta lucha. Yo inicié en 1985 la lucha contra estos captadores de terreno. ¿Por qué eso ahora otra vez? Perdón. ¿Por qué ahora otra vez? Porque no entiendo cómo los políticos le dan el favor a él de hacerle caso, para darle papel y documentos para que él nos mande a nosotros en la Isabelita. Si esto fue declarado de utilidad pública, por el doctor Joaquín Valgares, que yo trabajaba en la presidencia, yo era hecho fuera en la presidencia cuando eso. ¿Entiendes? Entonces, es un captador de terreno del Estado y buscando, esto era de los lloveres. Los lloveres se lo desvieron a Balaguer y Balaguer los de declarado de utilidad pública. Yo estaba con los mismos que trabajaron en esto. ¿No le hacen una propuesta a ustedes de que vamos a quitarlo de aquí para llevarlo a otro sitio? Eso lo tenía que hacer el gobierno, porque nosotros entendemos que fue el gobierno que lo declaró de utilidad pública. Y si es el Estado que lo hace para hacer la avenida, no se aloja y está bien. Pero no es un particular, no puede ser. Mientras que por su lado, los comunitarios en el barrio La Lila en los tres brazos denuncian desperdicio de agua potable, lo cual ha imposibilitado que les llegue el suministro hasta sus hogares. indican que hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que les puedan solucionar dicha problemática. Estoy haciendo este video desde el barrio La Lila, desde los tres brazos, para Antena 7, para que vengan en auxilio de nosotros. Nosotros los moradores de La Lila, que vivimos en la parte alta, no nos llega nunca el agua, porque los que viven en la parte baja, si se pasa el día entero con agua, es el día entero botando agua con la llave abierta, que no la cierran. Y estamos desesperados, porque los que vivimos en la parte alta, si no es con bomba, no cogemos un ching de agua. Miren, miren, miren qué desperdicio de agua, miren qué desperdicio de agua. Si se pasa el día con agua, así mi hijo es el día entero. Ese derrame de agua, ese derrame de agua, de la llave abierta, que no la cierran, eso es un abuso. Eso es un abuso que hacen con nosotros, los que vivimos en la parte alta, no nos llega agua. Y queremos agua, vengan en auxilio de nosotros, acá por favor, estamos desesperados. Y si no hay luz, no podemos coger agua, porque en la parte baja la botan. Eso es en el barrio La Lila, de los tres brazos. Eso es el día entero, llave abierta, lavando motores. Estamos desesperados ya, los que vivimos en la parte alta. Cambiamos de tema, pero seguimos compartiendo más videos. Esta vez un ciudadano nos envía estas imágenes desde un negocio de la Duarte con París, en donde se aprecia, dentro de este local comercial, a varios agentes de la Policía Nacional, presuntamente, y según afirma este ciudadano, en búsqueda de extranjeros haitianos. Vamos a escuchar un poco. Aquí no. Aquí no. Proc 72. Proc 72. No sé qué se puede. Se puede alentrar en la parte alta. ¿Quién dijo esto? En serio. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahí está este video. Mostraron obviamente preocupación estas personas que elaboran dentro de este local comercial por las formas y bueno, personalmente a mí me llama la atención si la Policía Nacional tiene la directriz de buscar extranjeros de cualquier nacionalidad ilegales en el país que no estén allí con ellos, agentes de la Dirección General de Migración, que entiendo yo son los encargados. Pero ahí está parte de las denuncias que nos envían a través de nuestro WhatsApp. Los comunitarios en la calle 16 de agosto, esto en Andrés Bocachica, incendiaron neumáticos a modo de protestas para exigir la recogida de la basura, ya que el municipio se ha convertido en un vertedero por todos lados. Tenemos una problemática grave de basura, ya la gente no aguanta, esto está prendido en candela, mi gente, calle 16 de agosto. El 5 días más, vamos a prender su clase, el 5 días más, vamos a tirar para allá. Calle 16 de agosto, Andrés Fermín Brito no hace nada por la basura, mire cómo está esto, esto está prendido en candela, ¿qué es lo que está pasando? El 5 días más, vamos para allá, para el sindico, prender su casa también. A la pita se la vamos a parar el día de esto. Cuando nosotros nos motinemos, vamos para allá, para la pita, vamos a parar de las Américas. Es decir, allá están, no hacen nada, es decir, allá están los que recogen basura, es, donde están los lindos, para allá, para la pita. Y para acá, para los barrios, con lo que había voto, sí. Con lo que había voto, quería entrar por aquí. Ya no viene, mira cómo está la basura, como uno de nosotros. Y eso, vamos a los lindos. Ya la gente no aguanta esto. El síndico Andrés Fermín Brito no hace nada. La gente no aguanta esta problemática de basura. Por eso lo estamos denunciando. Para que ustedes no ayuden con esto, para que ustedes no ayuden con esto, para que ustedes no ayuden con esto. Esto es por todos los lados. Amenazan con paralizar la autopista a las Américas, ya que el síndico Fermín Brito no hace su trabajo. De Boca Chica, ahora nos vamos a Cotuí, donde una de nuestras televidentes también nos comparte su preocupación acerca del tendido, o el cableado del tendido eléctrico, en el sector en donde ella reside. Tienen varias problemáticas y como podemos apreciar en esas imágenes, ya la vamos a escuchar a ella, se encuentra prácticamente caído. Te escuchamos. Miren, señores, cómo que está la situación aquí en Cotuí, Vida. Aquí van a esperar, el de norte, que se mate a una gente para acá primero, antes de venir a subir este maldito alambre. Miren, señores, como usted se alambre en el suelo, vean. En el suelo usted se alambre. Cuando se mate una gente, el de norte va a venir a arreglar el maldito alambre. Pero después que se mate una gente, vean, ustedes creen que eso es justo y es posible que ese alambre esté tirado así en el suelo. Dicen o afirman que han reportado ya esta situación en varias ocasiones, con cables de alta tensión que se han caído a la empresa encargada que es Edenorte, pero no han hecho nada al respecto. Esta maravillosa alabanza, pasamos a nuestro momento de reflexión. Hoy con el diácono José Miguel Osorio, que ya está con nosotros. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día para ustedes, buen día para todo el público que está ahí detrás de su televisión, pues esperando este momento. Y como dice la canción, nadie nos ama como el Señor. Qué alegría poder encontrarnos, poder irrumpir en los hogares de todos y cada uno de ustedes, para vivir este momento, para vivir, además de la información, este momento de reflexión, en el cual ustedes y nosotros, pues nos acercamos a Dios para empezar con grande energía este día. Y este día que es viernes, próximo ya al fin de semana, ¿verdad? Así es, ya. Final de mes. Qué alegría. En el día de hoy, la liturgia de la iglesia nos presenta ese evangelio donde Jesús pasa la noche orando y luego se dirige a sus discípulos y dentro de ese grupo de hombres, discípulos del Señor, elige a doce para que le acompañen más de cerca. Y luego lo envían. Es decir, hay tres momentos, yo diría cuatro. El primer momento es la oración de Jesús. Jesús, ante cualquier acontecimiento, acude al Padre. Se reúne con el Padre. Se vincula con el Padre para que el Padre también les ilumine. Y después, el segundo momento es una vez orado, una vez vinculado con el Padre, una vez que se ha encontrado con el Padre, pues ya tiene tomada la decisión de la elección. La elección de esos hombres de fe, de esos hombres que aunque no entendían a plenitud la misión, pero se comprometieron. Y lo segundo es, como he dicho, lo tercero, la misión en la cual cada uno de esos hombres se va a enrolar. ¿Cuál es la misión? El Evangelio sigue diciendo que Jesús, entonces, se dedicó a curar. A curar no solamente las cosas físicas, sino también el interior. Así es. Que muchas veces es más importante que la misma salud física. Y esa misión también es el legado que Él le deja a sus apóstoles, ¿verdad? Y hoy celebramos la fiesta de dos grandes apóstoles. Yo digo que son los, entre los doce, los apóstoles dobles. Porque uno es San Simón, no Simón Pedro, sino Simón el Celote. Se le llama así porque pertenecía a esa clase social, a ese grupo de personas muy celosas de las tradiciones judías. Y el otro que celebramos hoy es San Judá Tadeo, no San Judá Iscariote. Si no San Judá Tadeo, el de las causas imposibles como se le conoce, ¿verdad? Estos dos hombres se le ponen juntos, no solamente porque fueron en la elección Lucas y los demás evangelistas los colocan uno detrás del otro, inmediatamente. Y si no también por su misión, estuvieron juntos, fueron sacrificados en la misma ciudad, en Persa. Entonces, por eso hoy día celebramos la fiesta de estos dos grandes apóstoles que llevaron el mensaje más allá de la frontera del pueblo de los judíos, sino que pudieron también expandirlo por muchas partes. Pero precisamente hoy, el Señor, después de hacernos la invitación de orar, de estar en ese continuo diálogo con el Señor, pues también nos elige. Nos elige no solamente a sacerdotes, a pastores, no solamente a monjas, a religiosas, sino que nos elige a todos, a todos, porque todos tenemos una misión dentro de nuestra iglesia, dentro de esta sociedad. Todos tenemos una misión, y esa misión es de hacer presente el reino de Dios, el reino de Dios que está entre nosotros, ¿verdad? Anunciar y denunciar, anunciar que ya el reino de Dios está en nosotros, con nosotros, para el disfrute de nosotros. Así es, y que muchas veces uno se pregunta, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es el norte que debo de seguir? Exacto, para descubrir el propósito de vida, porque en muchas ocasiones nos vemos en esa situación en la que desconocemos totalmente qué es lo que verdaderamente Dios quiere para con nosotros. Yo entiendo que a través de la oración uno puede descubrir esa verdadera vocación por algo en específico, para así, de esa misma manera, uno saber servir de la forma adecuada. Y a veces la encontramos, encontramos nuestro camino, entendemos que ese es nuestro propósito, pero pasan situaciones que nos hacen desviarnos, y decir, ¿será que era de verdad o fue cosa mía que yo me empeñé por esa falta quizás de claridad? Que muchas veces, bueno, terminamos perdiendo en el camino por piedritas en el camino, ni siquiera son grandes obstáculos. Claro que sí. Nosotros tenemos que, bueno, la palabra de Dios, ese evangelio nos dice, nos da la nota esencial. ¿Cuál es, cómo podemos nosotros descubrir esa vocación a la cual el Señor nos da? Bueno, el primer ejemplo lo da el Señor. ¿Cuál es? La oración. La oración. Y el Señor nos está llamando constantemente, constantemente. Solamente hace falta que nos dediquemos a orar, que nos dediquemos a visualizar que el Señor quiere de mí. Y puede ser esa una necesidad de que tú te encuentres con el Señor a través del hermano que está necesitado de ti. Esa situación que aparece en la sociedad, por ejemplo, ahorita veíamos que el reclamo de una señora para que le, para que ubiquen bien unos cables eléctricos. Muy bien, aunque ella decía unas palabrotas ahí, pero sin esas palabrotas, pues el Señor nos está llamando a acudir, y en este caso a Edenorte, a acudir a esa necesidad que ese pueblo tiene. Ella decía, con toda razón, vamos a esperar que venga alguien y que se tenga un accidente, que muera alguien para entonces resolver. Esa necesidad hay que cubrirla. A través de las necesidades, el Señor nos muestra el camino, pero no nos olvidemos la oración. La palabra de Dios nos va indicando también por dónde tenemos que ir. Que en ese día que celebramos esa fiesta de estos dos santos, San Simón y San Judas, que también nosotros encontremos por la gracia del Señor cuál es nuestra vocación, cuál es la misión a la cual el Señor me está llamando dentro de un mundo concreto, dentro de un mundo, dentro de una sociedad, dentro de esa sociedad que me necesita. Decía Heder Cámara, un obispo brasileño, que allí donde Dios te ha plantado, allí, allí mismo es donde tú tienes que florecer. Y es el estandarte de nosotros en el día de hoy para que, buscando en Dios la respuesta de nuestra vocación, nos comprometamos a edificar, a construir, a hacer visible el reino de Dios. Así es, ¿qué le parece si agrábamos? Claro que sí. Pues vamos a pedir al Señor en este día tan maravilloso, que nos dé la fortuna, que nos dé la gracia de descubrir cuál es la misión a la cual el Señor nos ha llamado, a la cual te llama a ti como padre de familia, a la cual te llama a ti como persona vinculada, persona dentro de una familia, pero también dentro de una sociedad, pero también dentro de una iglesia que clama por esos valores, por esos misterios, por esa fuerza que nace del Señor. El Señor Todopoderoso bendiga a todos los hermanos que, padeciendo de alguna enfermedad, pues puedan también ellos resucitar con Cristo, estar presente y animarse en la fe. Que Dios que nos ha llamado a través de su misión, a través de la palabra, a través de un gesto de un hermano, también tenga la misericordia para indicarnos el camino correcto y darnos la fuerza para anunciar ese reino tan necesario en este mundo. Que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones para usted. Así sea. Pidiendo siempre que el Señor le bendiga y le fortalezca a ustedes para que siempre esa información llegue con calidad como hasta ahora lo ha hecho. Y nuestra compañera Janibel Asensio nos presenta cómo se encuentra el panorama a esta hora de la mañana en la calle, también debido, ¿verdad?, a la incidencia de una onda tropical combinada con una vaguada en la República Dominicana. Janibel, buenos días. Adelante. Buenos días, Lady. En este viernes finaliza la semana laboral, pero nosotros, como siempre, con el compromiso de mantenerlos informados de cómo se encuentran las principales vías del Gran Santo Domingo y esta vez me encuentro en las inmediaciones de el Puente Juan Bosch y Juan Pablo Duarte para que quizás si usted va a pasar por aquí sepa cómo se encuentra. Y les cuento que el tránsito por esta parte está bastante complicado. Se nota que es viernes, también se nota que está nublado y que se están generando alguna llovizna temprano este viernes. Y miren aquí la larga fila de vehículos. Bastante complicado está el tránsito en ambos puentes, tanto en el Juan Pablo Duarte como en el Juan Bosch. Ahora mismo están visualizando el Juan Pablo Duarte, este que permite que los residentes de Santo Domingo Oeste, del Distrito Nacional y también que vienen desde la parte sur del país puedan incorporarse hacia Santo Domingo Oeste. Y miren aquí el largo taponamiento que se puede visualizar. Este puente está recibiendo ahora mismo los trabajos de reconstrucción desde el pasado 18 de julio, específicamente en que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenía previsto que era por 60 días que se iban a dilatar estos trabajos. Le cuento que ya pasaron los 60 días y aún el Ministerio de Obras Públicas no ha terminado estos trabajos, aunque ellos especificaron días atrás a través de un comunicado de que los trabajos se han demorado un poco debido a la llegada del huracán Fiona que estuvo en el país hace varias semanas, específicamente un mes. Entonces también las lluvias que se han registrado en el país. Pero esperemos que sea pronto porque esta situación perjudica el tránsito en esta parte. Miren aquí, hay dos carriles solamente habilitados y uno de ellos le dan salida a los vehículos que vienen del Distrito Nacional y otro, para tratar de viabilizar el tránsito en el Puente Juan Bosch, tratan de darle entrada entonces a los vehículos que vienen de la parte este hacia el Distrito Nacional y esto genera un largo taponamiento en las vías que están en estos entornos. Por ejemplo, en la misma 27 de febrero, que es muy concurrida por muchos dominicanos y los agentes de la DGC apostados aquí para tratar de decongestionar esta parte porque está bastante complicado el tránsito en este Puente Juan Pablo Duarte y la misma situación se presenta en el Puente Juan Bosch. Miren aquí el largo taponamiento que hay en esta parte. Es de costumbre que se vea esa larga fila de vehículos en hora pico, como se le conoce cuando los dominicanos salen de sus casas para dirigirse hacia sus lugares de trabajo. Muchísimos vehículos del sector público como privado, también de carga, que van a ingresar hacia otras avenidas que comprenden el Distrito Nacional y les cuento que el tránsito seguirá así por mucho rato. Es a partir de las 10 y media de la mañana que se empieza a descongestionar esta parte y también en las inmediaciones de la Avenida Las Américas hay un fuerte congestionamiento a esta hora de la mañana. O sea que esto va a seguir por muchísimo rato. Invitarle a nuestros televidentes que quizá van a utilizar uno de estos dos puentes que son muy concurridos por muchos dominicanos, que salga a tiempo de sus casas porque luce, luce, luce muy complicado el tránsito en esta parte y esta situación aquí en el Puente Juan Bosch está perjudicando el tránsito. O sea, es el largo taponamiento en avenidas que interceptan la 27 de febrero. Así que salga a tiempo, sea prudente y sobre todo paciencia. Y aparte de, vemos un camión de carga averiado en esta parte. Tiene varios minutos ahí desde que llegamos, está estacionado. Al parecer presentó fallas técnicas o problemas mecánicos en esta parte y los agentes de la DGC lo pusieron aquí en la orilla, trataron para que esto no congestione el tránsito aún más de lo que se encuentra en este Puente Juan Bosch. Así que bastante complicado. También vamos a mostrarles esos vehículos que se están incorporando aquí al Puente Juan Pablo Duarte para que ustedes vean que es largo la fila de vehículos, el taponamiento. Son muchos los vehículos que se ven este viernes que van a ingresar hacia Santo Domingo Este. Miren aquí, más y más y más vehículos se van sumando al Puente Juan Pablo Duarte, que es el que permite que los residentes del Distrito Nacional puedan salir o puedan ingresar hacia Santo Domingo Este. Vuelvo y reitero, invitarle a todos nuestros televidentes a que salgan a tiempo de sus casas porque todos sabemos que cuando se generan chubascos o empieza a llover en el territorio nacional, el tránsito se perjudica aún más y está bastante nublado. O sea, que al pasar de las horas va a seguir lloviendo en el territorio nacional. Y todos queremos llegar hacia ese lugar que tenemos previsto en el día de hoy, pero hay que hacerlo con prudencia y sobre todo con precaución para que así puedan llegar hacia este destino que tienen previsto en el día de hoy. Y es viernes que muchos dominicanos, como termina la semana laboral, quizás van a disfrutar hacia otro lado, hacia algún familiar, hacia el exterior. O sea, que al pasar de las horas en la tarde también se suele perjudicar o complicar el tránsito. Así que, invitarle, vuelvo y reitero, a la prudencia y a la paciencia para que puedan llegar hacia ese destino que tienen previsto en el día de hoy. Con esas informaciones y este tránsito bastante complicado, en este puente Juan Bos y Juan Pablo Duarte, yo retorno con ustedes al estudio. Agradecerte, Yanibel, por este reporte. Ahí lo tienen, en verdad, en pantalla, cómo se encuentra el panorama de... Para nadie es un secreto que, para el dominicano, si usted va y sale a la calle y le pregunta si estamos viviendo una campaña electoral, me atrevo a decir que la mayoría va a decir que parece que sí, que se avecinan las elecciones, que están a dos meses de celebrarse. Pero no es así, son en 2024. Estamos a dos años de celebrar comicios electorales en nuestro país. Y para eso, pues, la Junta Central Electoral ha llamado la atención esta semana a los partidos y principales representantes de dichos partidos políticos. Y justamente en el día de ayer, entonces, como fue convocada la reunión con estos dirigentes políticos representantes, como bien lo mencionas, Javi, de los partidos políticos, tenemos a nuestro compañero Carlos Guzmán en el estudio para que nos amplíe los detalles de todo lo que aconteció, de lo que se habló. Carlos, buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días, muchachos. Un viernes lluvioso por lo que hemos podido ver. Realmente, como bien señala Lady Javier, el día de ayer, los ojos del pueblo dominicano estuvieron puestos en la Junta Central Electoral. Acá estaba convocado, estaban convocados, todo el liderazgo político a una reunión privada, puertas cerradas, con el pleno de la Junta Central Electoral. Y si nos vamos un poquito hacia el miércoles, recuerden que estuvimos indicando que solamente estaban convocados el presidente de la organización política y, en su defecto, el secretario general de los partidos del sistema electoral. Pero, acá, quizás, la presencia de los presidentes de los partidos mayoritarios no estuvo presente en esta reunión. Hablamos del expresidente Danilo Medina, hablamos del expresidente Leónel Fernández, hablamos del ministro José Ignacio Paliza y del ingeniero Miguel Vargas, que son los cuatro presidentes de los partidos mayoritarios. Sí hubo presencia de presidentes de partidos, pero no de partidos minoritarios, más o menos de los partidos mayoritarios, sino que enviaron representantes. Por el PLD estuvo Charlie Mariotti, que es el secretario general, y también Juan Ariel, que es también miembro del comité político. Por el PRM estuvo Eddie Olivares, quien es el primer vicepresidente de la comisión ejecutiva del PRM, acompañado de quien es el delegado político ante este órgano electoral. Por la fuerza del pueblo también estuvo Manuel Crespo y el secretario general de la organización, y Junior Santos, que también es secretario general del PRD. Esa reunión comenzó pasada a las 10 de la mañana, fue a puertas cerradas, próximo a las 2 de la tarde es donde se abren las puertas para que la prensa pueda ingresar y establecer algún tipo de comunicación o recabar cualquier tipo de información. Acá se llegó a la conclusión o se presentó un acuerdo compromiso donde los representantes de los partidos políticos se lo llevaron. ¿Para qué? Para presentarlo en el comité político del PLD, en la comisión ejecutiva del PRM, en la dirección ejecutiva del PRD, y también la comisión política de la fuerza del pueblo y las demás organizaciones. O sea, este documento compromiso será llevado al pleno, a los plenos o a las asambleas de los diferentes partidos políticos, de cara a que en este órgano partidario, en estos órganos partidarios, se pueda establecer si se va a refrendar el documento, si se va a firmar, si se van los partidos políticos a comprometer a acatar estas disposiciones o estos señalamientos que hace la Junta Central Electoral que entiende que hay un desborde desmedido del proselitismo político a destiempo porque la pre-campaña solamente va a iniciar o iniciará en julio de 2023. O sea, estamos prácticamente a 10 o 9 meses de que inicie el proceso de pre-campaña. Además, en esta reunión, el presidente Román Jaques señaló que está permitido previo al inicio de la pre-campaña y que está prohibido. Solamente está permitido que dentro de locales se puedan realizar actividades institucionales. Y aquí vemos que quizás es lo que se ha violentado de cierta forma producto de que hubo una consulta del PLD. Esto generó una movilización de las estructuras y también de los simpatizantes. Además, vemos actividades en apoyo al presidente Luis Abinader, también juramentaciones de la Fuerza del Pueblo y las demás organizaciones políticas que han comenzado a movilizar sus tropas con miras a los comicios del 2024. ¿Qué está permitido? Por el momento, solamente estas reuniones en puertas cerradas, lugares cerrados, pero de forma institucional. Y hablando de institucionalidad, aquí, previo a esta reunión de ayer, hubo un punto que la oposición tomó y estuvo muy abanderada y fue quizás el más argumentado. Y fue la actividad el pasado sábado en la Arena del Cibado, en un movimiento político en apoyo al PRM, a una posible reelección del presidente Luis Abinader. Fuertes señalamientos y casi todos los partidos de oposición hablaban de esta actividad, indicando que es el propio oficialismo que ha iniciado a destiempo el inicio de la pre-campaña. Obviamente, esto tuvo una respuesta rápida por parte de Edi Olivares, quien salió en defensa de su organización política, indicando que no ha violentado las disposiciones de las leyes electorales, tanto la 33-19 como la 15-19. 33-15 y 15-19, que son las dos leyes electorales que rigen todo el sistema electoral dominicano. Pero además, José Ignacio Paliza, quien en su defecto es presidente del PRM, pero también ministro de la presidencia, estuvo hablando sobre este particular. También salió en defensa de su organización política y que son abanderados de que el inicio de la pre-campaña debe ser respetada por lo que llamó a su militancia y a los demás partidos políticos a acatar estas disposiciones que emergen o surgen de la propia Junta Central Electoral. Vamos a escuchar las declaraciones de José Ignacio Paliza. Han sido ellos los que han electo hasta sus candidatos presidenciales a un año antes de cuando la propia ley se lo permite. Nosotros hemos estado muy concentrados en tirar este país hacia adelante, en sacar al país de la crisis. El propio presidente Abinader ha pedido que no le hablen a él de reelección, que no es el momento para tratar esos temas, sino que hay temas que son más prioritarios. Lo ha puesto hasta por escrito. Ha sido el presidente Abinader muy respetuoso de los plazos y de su comportamiento. Inclusive, cuando vamos a una actividad pública y algún compañero, algún amigo, alguna fuerza se expresa a favor de la reelección, el propio presidente Abinader intenta distanciarse, porque no es el momento para hablar de ese tema. Vieron a escuchar al presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Realmente, el presidente Luis Abinader, como señaló el ministro, ha dicho en reiteradas ocasiones que no es el momento de hablar de una reelección. Pero hay funcionarios de su entorno que están hablando y están promoviendo la reelección presidencial. Y la prueba fue la siguiente, fue la actividad de la Arena del Cibao, donde incluso estuvo la secretaria general de la Organización Política, quien es la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, fue quien estuvo presidiendo, imagino, como invitada a este acto de la Arena del Cibao. Pero vamos a escuchar entonces, en este momento, todas las impresiones que pudimos recabar el día de ayer desde la Junta Central Electoral, cuando se reunió a puertas cerradas con los partidos políticos. Nuestra nación exige a todos los actores del sistema un compromiso de prudencia, de propiciar un ambiente de estabilidad donde prime el bien común, sobre todo tras el impacto de una pandemia que afectó al mundo y de una crisis internacional que debe ser enfrentada a través de la institucionalidad democrática. En este periodo previo al de la pre-campaña, sólo está permitida la realización de actividades exclusivamente institucionales a lo interno de las organizaciones políticas. Están prohibidas actividades como las siguientes. Uno, realización de mítines, caravanas y concentraciones de personas en lugares públicos. Dos, la colocación de vallas, afiches o cruzacalles en las cuales se pueda verificar la propuesta de precandidatura o el cargo al que se pretende aspirar, a menos que las mismas sean colocadas y utilizadas en el interior de los locales partidarios y que no sean visibles al exterior del mismo. Tres, la colocación de mensajes o promociones pagadas. Las puntualizaciones del presidente de la Junta Central Electoral, a raíz que los representantes de los partidos se acusan entre sí, la oposición asegura que el partido de gobierno usa dinero del Estado para promover la reelección del presidente Luis Abinader. El desbordamiento lo estamos viendo primero por parte del partido de gobierno. El PRM ha evidenciado una desesperación y ante lo que está viviendo la población, pues ha salido de manera descontrolada a hacer campaña. El acto de Santiago, la reelección, el robo, la promoción del transfugismo, llevándose alcaldes a trocha y mocha, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O el gobierno a la franca, el gobierno a la franca abiertamente. El PRM tiene actividades proselitistas abiertas en Santiago y en varios puntos de la geografía nacional. Y lo que es peor, montado en el presupuesto de las instituciones del Estado. Todos los partidos, de una u otra forma, estamos en proselitismo. Una acción ha generado una reacción. En ese sentido, el PRM ratifica su decisión de ajustarse de manera permanente a lo que son el mandato de la ley. ¿Y cuál es la acción que generó la reacción? Bueno, todos los partidos, de una u otra forma, están en la calle. Sería deshonesto de nuestra parte decir que no. El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, denunció que el partido oficialista gastó más de 80 millones de pesos en la actividad reeleccionista del pasado sábado, por lo que pidió a la Junta Central auditar las actividades partidarias. El partido oficial debe decirle a la sociedad cómo financió ese acto reeleccionista que celebró en la Arena del Cibao el fin de semana. Como también el Partido de la Liberación Dominicana debe decir cómo financió cada uno de esos candidatos la consulta que hicieron, de dónde surgieron esos fondos. Rápidamente, Edi Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, salió en defensa de la organización política asegurando que nunca han violado las leyes electorales ni han organizado actos reeleccionistas. Lo que ha precipitado la pre-campaña ha sido la competencia entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo por ocupar el segundo lugar, por ser el principal partido de oposición. No sabemos en relación con la organización de esa actividad porque no es una actividad que la organizó el Partido Revolucionario Moderno. De modo que no podría darle ninguna explicación, tampoco estuve ahí ni tengo ningún conocimiento en cuanto al montaje de esa actividad. Será el próximo 3 de noviembre cuando Nueva B. se reunirá el Pleno de la Junta Central Electoral con los partidos políticos para la firma del acuerdo compromiso. Bien, ahí pudieron escuchar cómo los distintos partidos políticos se lanzan la bola caliente. La oposición acusa al gobierno o al partido oficialista y el partido oficialista acusa a la oposición de haber iniciado el proceso de pre-campaña. Solamente uno, muchachos, vimos que fue que reconoció de que todos están en la calle y que todos están arrengando las tropas de cara a los comicios del 2024. Hay un punto que a mí me genera tanta incertidumbre y es si un acuerdo compromiso está por encima de las leyes, si no se están cumpliendo las leyes electorales, ¿qué le garantizaría a la Junta Central Electoral de que un acuerdo pueda tener el efecto de parar este desborde, como señala ella misma, del proselitismo político? Si las leyes no se cumplen, obviamente, este reglamento, al parecer la Junta entiende que es lo que parará estas actividades políticas que se están llevando a cabo en todo el país. Pero será ya este próximo 3 de noviembre cuando se deberá llevar la firma del partido político ante el pleno de la Junta. Bueno, yo creo que por el bienestar mental de la gente, por el tema del cansancio de lo que significa una campaña electoral que va a ser muy intensa, eso sí hay que reconocerlo, creo que se debe hacer algo. Y ojalá que puedan respetarnos lo indicado por parte del pleno de la Junta Central Electoral, que se puedan guardar un poco, que puedan evitar todos estos actos de proselitismo, que definitivamente de alguna u otra manera puede cansar, como bien dice Javi, al pueblo dominicano. Y ya cuando llegue entonces el momento... Vamos a estar cansados. Dime. Pero realmente ya todos los partidos, todos los representantes que estaban ayer, señalaron que van a captar la disposición. Habrá que ver si no se queda solamente en palabras, sino también en acción. Excelente, Carlos. Contigo nos vamos a una nueva pausa. Regreso les tenemos más en ANS 7 Amane. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Continuamos compartiendo más informaciones. Vertederos. Algunos son improvisados, otros son utilizados por parte de las autoridades. continúan siendo molestar para los residentes, para los ciudadanos quienes acusan que esto les trae daño a su salud y también al medio ambiente. Nuestra compañera de Cieles Santos nos amplía. El manejo de los residuos sólidos es un problema ancestral. Buscar la solución definitiva es el reto. Y uno no lo aguanta, uno no aguanta, porque el mal olor y esa humareda que llega toda la noche, que es toda la noche. Después de las 10 de la noche, casi uno no puede ni respirar. Mal olor, no hay quien aguante aquí abajo. Y las autoridades no hacen nada. Nada, nada hacen. Las contaminaciones que tenemos son abundantes. Gusanos, enfermedades, bacterias, o realmente nosotros no sabemos en qué pie estamos parados. Un mal olor que a veces no se soporta. Ayer mismo estaba un olor que llega hasta aquí mismo. Ahí tiran de todo. Uno no puede dormir aquí con ese basudero. Tienen que hacer algo. Los vertederos de cielo abierto son donde se disponen los desechos sólidos de una manera indiscriminada y sin control, impactando de manera negativa al medio ambiente. Al país han llegado algunas empresas con la intención de gestionar los residuos sólidos. Sin embargo, no han sido aceptadas por los municipios de las zonas. Tal es el caso de Pedro Brán, donde el proyecto fue rechazado enérgicamente. Son más de 300 millones de pesos. Oye, que se ha vendido eso ahí. Con el disfraz, que es una planta de reciclaje. Ahí es basura lo que van a tirar. No queremos basura. No. Igual suerte corrió el intento de gestionar un relleno sanitario en San Luis, donde sus moradores se opusieron por considerarlo una amenaza a los humedales de los ama y al agua potable. Actualmente, en la comunidad de Gautier se está construyendo una zona franca para la gestión de residuos sólidos. Contará con una planta de clasificación o valorización inicial, por la cual pasarán todos los materiales recibidos para ser clasificados y aprovechados en la mayor proporción posible. Este proyecto se encuentra ubicado en un lugar calificado como idóneo para el depósito final de los desechos sólidos. Tiene la garantía de tener la tecnología necesaria para garantizar la no alteración, no solamente de las aguas, sino tampoco de ningún espacio natural. Nosotros no vamos a quemar absolutamente nada. Nosotros tenemos un relleno que va a garantizar el almacenamiento durante un tiempo de vida de los residuos y posteriormente, al cierre técnico de los mismos, vamos a garantizar una flora acorde o mejores condiciones de la zona. ¿Cuál es la valoración de los moradores de la zona al proyecto de Copidega? Puede colaborar en el empleo que lo necesitamos porque aquí solamente en el empleo que tiene la cementera y en ese caso lo puede beneficiar. La contaminación en la calle, la basura, lo puede ayudar bastante porque se puede reciclar y puede haber otro ambiente. Ahí se va a sembrar árboles otra vez ahí, tú oyes, porque por el sistema que se está usando aquí, estos modernos. El apoyo de las autoridades al manejo de los residuos sólidos en un lugar idóneo y que genere fuentes de empleos es necesario para combatir la problemática de la basura. Para ANS de Noticias, de Cires Santos, informe. Luego del anuncio que hiciera el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, sobre la creación de un ministerio de justicia, precisamente el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, pues indicó, explicó este jueves cuál es el objetivo del mismo. Casi todos los países de América Latina tienen, o de la región, tienen ministerios de justicia. República Dominicana es uno de dos que aún no ha integrado esa organización, un tema tan importante y esencial como es este. Lo que busca es eficientizar las labores del ministerio público y desconcentrar, si se quiere, algunas funciones que tienen hoy y que son, de alguna manera u otra, incompatibles con su propio propósito. Le pongo un ejemplo. El que hoy persigue a un infractor de un hecho penal es el ministerio público, pero quien también administra la cárcel donde ese infractor va a reposar o va a cumplir condena también es el ministerio público. Parecía que ahí existe una contradicción de propósitos. Pero así, por ejemplo, el INACIF, que es un instituto llamado a hacer, o hacer, que debe tener un rol también de cierto nivel de independencia entre el acusador y uno que está realizando las pesquisas, investigaciones o profundizaciones en torno a temas que se le ponen en su competencia. También parecería que hay una contradicción, porque terminan siendo actores que se convierten en juez y parte, si se quiere, o pudiera interpretarse así. Lo que busca esta propuesta es ayudar al ministerio público a que tenga más tiempo, recursos y pueda concentrarse debidamente y esencialmente a perseguir justicia. Continuamos con este tema porque, aunque reconocen que habría un gasto económico importante creando un ministerio de justicia, algunos diputados también se mostraron de acuerdos con dicha creación. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos amplía detalles. Excelente la medida que va a tomar el presidente, yo la felicito, yo la apoyo 100%. Es necesario seguir ampliando la descentralización del Estado y crear un órgano como este que viene a ser más idónea a la lucha contra el crimen, viene a facilitar más el acceso a la justicia a los ciudadanos dominicanos. La propuesta de la creación del ministerio de justicia tiene como propósito despojar al ministerio público de funciones administrativas ajenas a su naturaleza. Yo lo veo pertinente, otros países tienen ministerios de justicia, entonces en la medida que el país va avanzando necesitamos crear instituciones que sean más ágiles. Y por ejemplo con el problema de la justicia donde tenemos una gran sobrepoblación de personas en las cárceles necesitamos un organismo que esté o una institución que esté al tanto de todo el que hacer específicamente para la problemática judicial. Estoy totalmente de acuerdo porque hay que decongestionar y además hay que delegar muchas funciones para poder ser eficaz y eficiente porque tenemos mucho trabajo acumulado y creo que sí que debemos hacerlo principalmente desde la cárcel. Tenemos presos ahí esperando un año que ya se cumplió su condena y esperando que lo muevan. Creo que es muy atinada y estoy totalmente de acuerdo. Con la creación del ministerio de justicia se le estaría quitando responsabilidad a la procuraduría general de la república de administrar el sistema penitenciario nacional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y de la gestión de los bienes incautados. Yo pienso que la parte administrativa del poder judicial podría manejar el ministerio de justicia y que la procuraduría trabaje con los temas de persecución a la corrección. Cuando vemos y hacemos un análisis de lo que ha pasado en la persecución de la corrupción prácticamente se ha hecho muy poca cosa y es por esas limitaciones que tiene. Aunque el artículo 675 habla de cuáles son las funciones del ministerio público. Eso podría generar algunos asuntos para la reforma constitucional que entiendo que ya el presidente después que le enviamos el informe aquí del congreso buscará la forma de adecuarlo a la constitución de la república a través de nosotros. Y si yo sometí un proyecto para crear un ministerio de justicia, estoy de acuerdo con que se cree un ministerio de justicia. Voy a pedir una cita al Consejo Jurídico del Poder Ejecutivo para organizar ambos proyectos y para que se estudien de manera conjunta. Es decir, que se ha estudiado el proyecto que nosotros sometimos conjuntamente con que va a someter el presidente de la república a través de la Consejo Jurídico del Poder Ejecutivo. La creación de un nuevo ministerio implicaría incremento en el presupuesto, pero los diputados dicen estarían dispuestos a aprobarlo. Lo que pasa es que realmente hay que resolver el tema del Poder Judicial en la República Dominicana a un costo más elevado del presupuesto, pero resolver eso porque ahora mismo se está hablando muy mal del asunto de la justicia. El presidente tiene el compromiso de que la persecución, a la corrupción y a la falta de transparencia sea una realidad en el país. Crearía algún aumento del presupuesto, pero la seguridad ciudadana está por encima de todo. O sea, la seguridad, los derechos de los ciudadanos y ciudadanas está por encima. No se puede escatimar esfuerzos para garantizar la libertad, la seguridad, el derecho de tránsito, el derecho a la paz, a la tranquilidad de los hombres y mujeres que habitan y que están en este país. Ahora vamos a pasar con nuestra compañera Yanivel Asencio, quien se encuentra desde la Oficina Nacional de Meteorología. Yanivel, buenos días, adelante. Cuéntanos cómo estará el pronóstico del tiempo. Buenos días, Leidy, tal como indican, me encuentro en la Oficina Nacional de Meteorología y como en el día de hoy amaneció lloviendo, es bueno informarle a nuestros televidentes cómo estarán las condiciones del tiempo para este viernes. Por eso me encuentro con Henry Agramonte, para que nos amplíe y no dé mayor detalle. Buenos días, Henry. Sí, así es, buenos días. Desde tempranas horas de la mañana se están originando chubascos locales, especialmente hacia el litoral costero caribeño, el noreste. Y algunos puntos de la cordillera central. Estos aguaceros se van a intensificar en horas de la tarde hasta la noche también, producto de que la humedad que ha dejado esta onda tropical, además de una vaguada que se manifiesta en diferentes niveles de la tropósfera, ambos seguirán generando estos aguaceros. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene varias provincias en alerta meteorológica ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra. Provincia en alerta tenemos la Altagracia, Tomayor, El Ceibo, Monte Plata, entre otras. Para mañana esta vaguada seguirá generando aguaceros desde las primeras horas de la mañana, en la tarde, también en la noche, producto de que va a permanecer esta vaguada, además se va a acercar otra onda tropical a nuestro territorio. Ambos seguirán generando estos aguaceros. ¿En cuanto al oleaje, cómo estará? El oleaje actualmente está normal en toda la costa del país. Es posible que para el fin de semana, sí, tendremos oleaje anormal ya en la costa atlántica y la caribeña. ¿Y las temperaturas también? Las temperaturas estarán calurosas durante el día. Sí empieza a llover, lluvia fuerte, entonces temperaturas agradables en horas de la noche y la madrugada. ¿Y aún estamos en temporada ciclónica? ¿Observan algún fenómeno atmosférico que pueda afectar al territorio? Sí, tenemos dos fenómenos que pueden. Hay uno en el Atlántico Norte, pero ese no ofrece peligro para el país. Sin embargo, en el Caribe se prevé que en la parte este, para el domingo, haya alguna formación. Esto es lo que va a producir precipitaciones sobre el territorio dominicano. Excelente, gracias Henry. Ahí ustedes pudieron escuchar las condiciones del tiempo para este viernes. Tendremos lluvia hoy y mañana, así que invitarle a todos nuestros televidentes a salir con sus paraguas. Con estas informaciones, Lady, yo retorno contigo al estudio. Agradecerte, Janibel, por este reporte, así que estamos avisados en cuanto al pronóstico del tiempo. Tenemos cumpleaños. Hoy, mire, viene acá, es genial. Te cae genial, porque hay regalos sí o sí. Exactamente. Ahí está Diagni Echeverría, está de cumpleaños. Bendiciones para ti, que la pases muy bien. Ya tiene mood de salida. Felicidades. También tenemos a Gerlín. Felicitaciones para ti, que la pases muy bien en tu vida. Ahí está Gerlín Aibar Ferreira. También muchas felicidades, que la pases muy bien. Este fin de semana completo pasa la viernes. Claro que sí, hay más por allí, también está. Espera un momento. Juana Lizardo. Mejor conocida y cariñosamente como Argentina. Felicitaciones para ti, en nombre de Basilia López y de mi parte. Bendiciones, que la pases muy bien en tu día. Te mando un fuerte abrazo y sabes que te queremos siempre que disfrutes. También está de cumpleaños y también, mire, parece que se la llevaron a pasear. Carla Santana Mejía. Me gusta, me gusta el paisaje. Una salidita a la playa, así de cumpleaños. Bendiciones para ti, que sea muchísimo más. Carla, eres la consentida este fin de semana. Y ahí está Odel Colanco Abreu. Mira, ella está celebrando desde ya. Muchas felicidades y que la pases muy bien. Bendiciones. Hay una más. Dice Claudia Díaz. Claudia salió anoche. Me cuenta por allí que la pasó bastante bien, Claudia, pero no invitó. Claudia, bendiciones. ¿Qué es eso? Bueno, tengo mis fuentes. La fuente no se revela. Claudia, bendiciones. Que sea muchísimo más. A ti mismo es. Para ella y para todos. Felicitaciones en su día. Pásenla muy bien. Gracias a todos ustedes por la preferencia de su sintonía. Claro que sí. El lunes nos vemos otra vez por acá, 6 de la mañana. Mientras continúen disfrutando de nuestra programación y cuídense mucho.